Han pasado 60 años desde que se cumplieron los anhelos de integración entre la ciudad boliviana de Oruro y la chilena de Iquique, concretados a través de las caravanas de la amistad que unieron estas dos ciudades en el año 1958. Apuntando a fortalecer estos lazos de amistad entre Iquique y Oruro, este viernes partió desde la Plaza Prat de nuestra ciudad la denominada Caravana 60, con más de 100 personas, incluido el alcalde Iquiqueño Mauricio Soria. Nosotros tenemos el otro tema, el de la vida diaria, y es el tema de la vida diaria que une a bolivianos con chilenos, que damos otra imagen que a veces se quiere mostrar, porque en los medios a veces se saca lo más malo, o se busca la declaración justa para decir que prácticamente aquí hay una batalla entre boliviano y chileno, esto no es así, los que vivimos en el norte sabemos que no es así, es un tema de integración totalmente, que tenemos de muchos años, y esto recuerda esa parte de esos años cuando los orureños llegaron incentivando a construir la carretera. Juntamos un grupo de alrededor de 100, 110 personas, entre chilenos, bolivianos, estudiantes, académicos, gente del municipio que nos va a acompañar, armamos un grupo realmente bien contundente y bien diverso. En cuanto a la preparación, bueno, nos hemos estado preparando durante dos meses, o más incluso, así que tenemos todo visto, tenemos una serie de actividades planificadas, nos vamos con harto material para entregar. El grupo integra también personal de salud, junto a académicos locales. Siempre un agrado estar en este tipo de actividades, a más que se cumplen 60 años de la caravana Oruro-Iquique, por lo tanto, desde ese punto de vista, la Universidad de Tarapacá está comprometida con las actividades regionales, siempre lo ha estado haciendo, tenemos un centro patrimonial donde se hace todo tipo de investigación al respecto, y de acuerdo a ello, creemos que es de suma importancia siempre que la universidad esté presente en las actividades a nivel comunitario. La Universidad Arturo Prat tiene desde hace más de 10 años un convenio de colaboración con la Universidad Técnica de Oruro. Hemos trabajado en diversas actividades de investigación y académicas. De hecho, estudiantes que son académicos de la Universidad Técnica de Oruro, están cursando el doctorado con nosotros aquí en Agricultura de Desierto. Así que esa es nuestra motivación, seguir fortaleciendo los lazos con Oruro. Ciudadanos bolivianos, avecindados en Iquique, integran también la comitiva. Yo, el año 1958, yo no nacía, pero hoy me toca vivir, nos toca vivir a esta generación, y esperamos conseguir muchas cosas con este trayecto que vamos a realizar dentro de un par de minutos más, por la integración, por la amistad, por tantas cosas que nos unen ambas ciudades, y por qué no decirlo a ambos países. Yo soy hijo de boliviano, yo nací aquí en Iquique, mis padres llegaron en el año 58 acá en un radio ciclístico, los tres hermanos Vázquez, y les mostraba también algunos documentos, donde... ¿Qué significa para ti esta...? Para mí es súper importante, recuerdo el viaje que hizo mi padre a esta ciudad, y hoy vemos reflejado esa integración entre boliviano y chileno. La caravana 60, junto con recordar la gestión boliviana de 1958, tiene motivaciones diferentes a las comerciales de esa época, sino que la integración y el diálogo cultural son la base del viaje. Se realizarán diversas actividades artísticas, de proyección de películas, y encuentro en torno a la comida como símbolo de la comunión. El intercambio comunitario finaliza el domingo 26, con regreso a Iquique a las 19 horas. ¡Viva Iquique! ¡Viva! ¡Viva Runo!